Y volvemos ahora a Constitución, a la cabecera de la línea 60, para conocer los detalles sobre este paro, quinto día de paro, Laura Maiocchi. Con paz de espera, recordemos que faltan apenas unas dos horas, dos horas y media, para que comience a deliberarse ya definitivamente en esta asamblea de base que van a realizar los trabajadores de la línea 60, también los choferes, por supuesto que están apostados aquí, a la espera de ese momento decisivo, estaremos informando, trabajando con las cámaras de Visión 7, para saber si finalmente aceptan o no la conciliación obligatoria. Gracias, Laura. Repetimos entonces la información hasta el momento y hasta el mediodía se mantiene el paro en la línea 60.